Aún recuerdo la primera vez que te conocí Nunca olvidaré la luz que vivía dentro de ti No puedo creer aún que te hayas ido al más allá Solo espero que te llegue mi canción a donde estás Algún día nos volveremos a encontrar Pero para ahora Vuela, vuela lejos, amiga Te deseo un viaje feliz Hoy te canto a ti, amiga Porque sé que si estuvieras aquí Cantaríamos Bailaríamos Que fue un placer llamarte a mi hija No puedo creer aún Que te haya sido al más allá Lo que daría por abrazarte Y escucharte una vez más Algún día nos volveremos a encontrar Pero para ahora Vuela, vuela, vuela lejos, amiga Amiga Amiga, te deseo un viaje feliz Hoy te canto a ti Hoy te canto a ti, amiga Amiga Porque sé que si estuvieras aquí Cantaríamos Cantaríamos No te pude No te pude ni decir Que fue un placer Fue mi honor Fue mi honor Y amarte, amiga 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 Gracias por ver el video